Que no daría yo Porque te quieres Que no daría yo Por retenerte Que no daría yo Porque me quieras Que no daría yo Por ser tu dueño Lucho incansablemente Por olvidarte Pero mientras lo intento Yo más te quiero Este cariño loco Me están matando La llama de tu amor Me está quemando Este cariño loco Me están matando La llama de tu amor Me está quemando Que no daría yo Porque te quieres Aquí Conmigo mi amor Ya no puedo Volver atrás Ya no puedo Besarte más